Entonces, amigas y amigos, recibámonos, ponen un fuerte aplauso y un grito a... ¡AMELIA FOLS! Esto es AMEOS, para ustedes. Yo soy Andrew. Yo soy yo. Y tú que somos, AMEOS. Y tú que somos, AMEOS. Y tú que somos, AMEOS. De la forma os, a la cara 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 Somos solos por ti, ven a ver Pero el amor en la tierra se cree Ahora estoy solo más feliz sin mí Nunca te valoraste en lo que es el amor Si la vida hay de nada valor Sin ti estoy mucho mejor ¡Ya te lo hacemos, tío! Lo hacemos, tío! La persona que ha podido, amor ¡Suscríbete al canal de partilizo! Con no me hace nada Bocío que te pido cuenta y me voy a extrañar La silla es fuego y no me hace daño Y no me hace daño, y no me hace daño Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada Me haces pasar por eso me hace daño Ya no quiero estar contigo, eso me hace daño En verdad que sí, como un hombre que quiere que te quede Yo ya no quiero llorar el pasado, que eran girls Small way, no go today, everybody's black girls Pero no me sale a crime, no quiero dar de nada Que quiero esconder, everybody's black girls Vivo, no tiempo, no no, no 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 que say, no wonder Vivo, no sé, no, no, no y no nadie, podrían ir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!